Allá en el Torito En este cantar golpe callellano Cuna de Mendoza, ciudad de las brumas Sobre las espumas de aguas caudalosas Juegas frondosas donde el soberano Extendió su mano al cantar en ley Tú y tú el de Calley un día golpe callellano Tú y tú el de Calley golpe callellano ¡Vámonos pa' Calley! ¡Ándale Calley! ¡Qué lindo eres Calley! Te hago pleitesía en Borinca y en Santa Y Ramito te canta con su melodía Toda el alma mía te entrego en el plano Este borincano cantando su ley Y te canto Calley golpe callellano Te canto Calley golpe callellano Yo soy tan sencillo y canto sin pena Barrio Santa Elena Barrio del Morrillo Donde el Cianiguillo se casa en el viano Para mis hermanos cantan elocuentes Tus hijos ausentes, golpe callellano Y tus hijos ausentes, golpe callellano ¡No! ¡No! ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias.